Arcoiris Kicks Hola amigos y amigas, soy Zenón Y yo el Lobo Bebe Y yo Bartolito Y yo la Vaca Lola Tengo cabeza y tengo cola Y yo el Lobo Beto Exacto Todos juntos somos El Lobo Beto Hoy presentamos El Lobo Beto no quiere bañarse No me baño, no me baño No me baño, no me baño, no me baño Hola amigas y amigos, bienvenidos al show del Lobo Beto Exacto Deberías decir el show del Super Guacala Mira todas esas moscas Oh si, son muy buenas amigas Me acompañan a todos lados Porque voy muy mal Super Guacala Que extraño, me he cepillado los dientes cuando me he levantado Si, te has cepillado los dientes pero no te has bañado al Lobo Beto Super Guacala y Super Guacala Soy un Lobo Sucio y no voy a bañarme Porque me gusta tener muy feo olor No me importa que quieran convencerme Las moscas me quieren oler feo es mejor Exacto Pero que está ocurriendo aquí Es un Lobo Sucio y no quiere bañarse Porque le gusta tener un feo olor No le importa que quieran convencerlo Las moscas lo adoran Oler feo es mejor ¡Ja, ja, ja! ¡Gran canción! No se preocupen, tengo la solución Son Esponjeta y Javocito Especialistas en bañar los minutos ¡Javocito, Javocito, Javocito! ¡Javocito, Javocito, Javocito! ¡Vamos, Monsquitas! ¡Ven aquí, Lobo, Lobito! ¡Ven aquí, Lobo, no uñas! ¡Vanos, Lomo! ¡Ya voy! ¡Soy lenta! ¿Por qué me hacen correr? ¡Vuérate, Lola! ¡Vamos, Monsquitas! ¡Adelante, Monsquitas! ¡A por ellos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un momento! Somos nosotros quienes estamos persiguiendo al Lobo ¡Exacto! ¡Lobo, Beto! ¡Vamos! Creo que los he perdido Nadie puede con el Lobo, Beto Ustedes no hagan ruido, Mosquitas ¡Les dije que no hagan ruido! Si siguen haciendo ruido, las asustaré mucho ¡Basta ya! ¿Me hicieron aullar? No deben hacer eso Debemos permanecer en absoluto silencio Tenemos que lograr que no nos descubran Porque... ¡Bronche, Brronche, Brronche! Serás un lobo limpio Ya vas a bañarte Mucho ha de gustarte Tener muy rico olor ¡Ya verás! ¡Lograremos convencerte! Las moscas que alejan hoy El lindo es mejor De acuerdo Yo me bañaré ¡No está nada mal! ¡Ay! ¡Adiós, amigos! ¡Nos vemos! 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 ¡Suscríbete al canal!